...sobre Alemán, lanzamiento tremendo, terrorífico lanzamiento de Juan Alemán y ya se pone el marcador en 3-0, favorable a la biesa. Con un estilo, introduciendo un elemento absolutamente perturbador desde el puño, los dos rumanos y los dos jugadores sacrificados por la actividad defensiva. Juega Stinga, pase de espalda sobre Alemán y tremendo también el lanzamiento de Juan Alemán, batiendo a Lorenzo Rico, extraordinaria. La combinación de la primera línea valenciana. Increíble, había sido un movimiento de cruce para encontrar la penetración posterior, situaciones pares, dos contra dos, resuelta en cruce. Pero lo verdaderamente maravilloso ha sido cómo ha sacado el brazo Alemán y perfectamente jugado, eso tiene peligro, sin duda. El lanzamiento de Juan Alemán, sigue batir a Lorenzo Rico y desnivela de nuevo la balanza a favor de la biesa. Excelente, excelente. El juego sin balón de Boinea lo reclamábamos ante esa necesidad imprescindible, ante lo que supone el hueso durísimo de roer que es Óscar Grau, lo ha interpretado correctamente el pivote de Boinea. Ahí está, ahí está. Alemán, adentro, perfecto lanzamiento de Juan Alemán. Extraordinario, esto es de una gran sencillez que necesita un extraordinario lanzador a distancia y una gran sencillez táctica. Boinea viene para dificultar la salida al número 9, en este caso Juan Alemán y coge la distancia de 9 metros para él, ya una distancia comodísima y el lanzamiento. Bukovic con todo. Recupera por lo tanto la posición ahí está Davidesa en ataque a Alemán, tremendo. Está que se sale Juan Alemán y además provoca la exclusión de Veselin Bukovic. Sí, sí, sí. Y además hay que hacer una reflexión. Extraordinario el arbitraje hasta el momento. Extraordinario, cómo han ido la ventaja, le fallaron las piernas al maestro Bukovic ante la velocidad de piernas de Alemania en la cinta. Alemán se la va a jugar adentro, tremendo. Juan Alemán, el gran protagonista del día. Sí, sí, le va a este ritmo y en la situación de superioridad claramente lo tiene. Ahí parece ser que ha habido pasos, había jugado cinta de pase con dos pasos, sí, sí, clarísimo, clarísimo. Error arbitral, el primer error arbitral del partido. Juega Eduardo Sala, balón para Alemán, adentro. Gol de Juan Alemán, la alegría del jugador valenciano. Extraordinario, ha habido un desmarque por el exterior. Inmediatamente Valero Rivera y se puede ver, un desmarque por el exterior. Cuando Masí pensaba que Alemán iba a ir hacia el centro, ha habido cambio de dirección y salida por el exterior. Muy bien servido por Sala. Perfecto. Alemán ha encontrado el espacio de penetración. Juega Eduardo Sala, balón para Alemán, adentro. Gol de Juan Alemán, la alegría del jugador valenciano. Extraordinario, ha habido un desmarque por el exterior. Inmediatamente Valero Rivera y se puede ver, un desmarque por el exterior. Cuando Masí pensaba que Alemán iba a ir hacia el centro, ha habido cambio de dirección y salida por el exterior. Muy bien servido por Sala. Perfecto. Alemán ha encontrado el espacio de penetración.